Headcanon, Sansu y Ran te dicen cosas interesantes, advertencia, los hechos relatados en este video son solo fantasía creados con el único fin de entretener, así es querido youtube, todo lo dicho aquí es solo ficción. Buenas noches mis queridas espectadoras y espectadores, les habla su amigo Ranjaitani, el día de hoy estoy aquí con Sansu, hola que tal yo soy Sansu Haruchiyo y dime Sansu que te parece que te haya invitado a este especial, bueno la dinámica es que yo voy a estar leyendo los comentarios que me dejaron con algunas palabras que ustedes quieren que les digamos. Ah ok ok ok, ah bueno ya, entonces la vale yo, la vas a leer tú, la vamos a leer los dos ok, que tal si empezamos. Bueno pues voy a estar, dejé un encabezado que decía dejen aquí cosas pues ustedes saben de cuáles que quieran que les diga con mi amigo Sansu, así que a partir de ahora vamos a leer los encabezados que nos dejaron, espero que lo disfruten. Bueno pues el primer comentario me lo pusieron a mi amigo Sansu, me lo puso Juliette por Tepan y quiere que yo diga lo siguiente en mi modo celoso, quiero que te quede claro de quien eres, no podrás caminar en una semana después de que te haga mía hasta que amanezca. Bueno la siguiente es para mi, la puso Sofía Narváez 7537, te quiero demasiado, eres la persona por la que le he hecho ganas a la vida. Bueno que cursis o no eso, lo que me dijiste que iba a ser algo menos cursis, bueno ahora que lo pienso, nada más a ti te ponen cosas cursis, a mi me ponen cosas bien fuera de lugar. Y dice, user-jodos, no sé qué, la verdad que voy a leer. Ah, eres perfecta tal y como eres, por algo eres parte de Bontan. Bueno me toca a mí, esto es para María Bravo 2354 que me pidió lo siguiente. Escúchame bien gatita, eres mía y de nadie más, recuerda que si no obedeces tendré que castigarte. Ok, no bueno me toca a mí, me la mandó Jenny-Co. Dice lo siguiente, no es algo sucio pero necesito que digas con la voz de Sansu. Ah, mi mero mole, ¡viva la mota! No podía, ya lo dije, hasta medio Grinch. Bueno vamos Jan, te toca a ti. Tócale, 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 a ver, deja busco uno que tenga tu nombre porque pues cada vez todos me lo pusieron a mí, y eso que es tu canal güey. Ya Sansu, cállate el hocico, a ver, deja busco uno que tenga que ver, bueno tienes razón. Digamos que pusieron muchos para ti, pocos para mí pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, deja veo, deja veo, deja veo, deja veo. Ah, aquí hay una. Desde Ruth-Jaime7896. A ver, esta postura te sale muy bien gatita, sigue así. Ay, parece puto y cuando lo olvides. A ver, 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 a ver. También de la misma persona me dijo que le dijera... Preparate, pastillita, que esta noche te doy como cajón que no cierra. Bueno, acabo de encontrar una de Olga, Olga Lescano9956, y me dijo que dijera lo siguiente. ¿Te duele? Pues haré que te duela más hasta que me ruegues que pare. ¿Vas a quedar ahí? Creo que eso no lo puedo decir, pero... Pero, pues sí, Olga, cuando quieras. Ahora te toca Sansu. Deja ver que te encuentro por ahí. Ah, no. Ah, sí, mira, aquí hay una. A ver, primero voy a ver si me gusta, porque si no me gusta no voy a decir absolutamente nada. Ah, mira, aquí dice. De Daniela-17. Hice lo siguiente, ahorita lo leo. Mírate, N. Tú eres solo mía y de nadie más. ¿Oíste? Así que me bloqueas a este pinche pendejo amiguito tuyo. Y vete preparando, mi amor. Porque yo estoy afuera de tu casa. Para darte el castigo que te mereces. Y que te va a gustar, por supuesto. Pero bueno. Y sí, estás bien esquizofrénica. Ya para acabar, porque casi no pusieron nada. Porque te voy a decir que este canal es bien aburrido del ran. Yo le digo que se ha hecho unos... Para que se ponga más mejor el ambiente. Yo ya me he hecho unos por ahí afuera y... Ya me siento bien. Es lo siguiente. Quiero besar todo tu cuerpo y tocarte como fruta de mercado. Dejarte más manoseada que yo quise. No, ya me hizo afecto esta madre, venerran. La mera verdad, yo también. Este pendejo dejó la ventana cerrada. Y ya siento que veo pingüinos donde no los hay. Así que yo creo que dejamos el video para la próxima. No hombre, Sansu. Pues que tanto quemaste, cabrón. Miren, voy a abrir la ventana porque yo creo que ya la cerrado. Ya, pues nada más. No, 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 ya. Ya, el cobre comercial. Córtale, 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 ya. Ya, coco no hay. Hombre, ya coco no hay se quitó la ropa.